...para compartirles un poco de esta experiencia, de la experiencia que tengo en la utilización de las TICs para estos procesos de enseñanza-aprendizaje y que en esta época de emergencia sanitaria nos vimos como un poquitico más obligados a utilizarlas. La idea de este encuentro es hablarles sobre una herramienta que es EducaPlay, que nos va a permitir desarrollar una serie de actividades que podamos desarrollar en el instante. Se le desactivó el sonido, no se le escucha. Ya, gracias, muy amable. O como actividades de trabajo independiente para los muchachos dentro de ese proceso de aprendizaje. También voy a mostrarles algo que tiene que ver con el Excel Libre, que es una herramienta que nos podemos construir. Una serie de elementos, una cartilla digital, una serie de presentaciones, en donde podemos ubicar muchos elementos multimediales y actividades para el desarrollo de los estudiantes. Y por último, vamos a mirar un TMS del School Logic. Es similar al Moodle. Es más intuitivo, es un poco más fácil de trabajar, en el cual ustedes pueden desarrollar actividades, hacer todo un proceso administrativo con los estudiantes. Y ahora un control sobre las actividades, calificarles, evaluarles su proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. La dinámica, digamos, que vamos a trabajar ahora, es la que vamos a hacer, voy a mostrarles en la primera presentación. Voy a hablarles sobre un tema. Empiezo a desarrollarlo directamente en la plataforma. Y al final, pues abrimos un espacio de preguntas por cada tema. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Entonces, para dinamizar un poquitico este proceso. Entonces, premítame un segundito. Voy a desactivar la cámara y voy a activar, compartir ya lo que es la pantalla. Lo voy a compartir directamente para que podamos desarrollar esta... Muy bien. Entonces, digamos, ya para dar inicio, vamos a hablar precisamente sobre estas herramientas TIC para estos procesos de enseñanza a aprendizaje. Existen muchísimas herramientas, bastantes herramientas que nosotros podemos estar utilizando. Todo depende de, digamos, el por qué, el para qué y cuál es nuestra finalidad. Pero antes de empezar a mirar esto, yo quiero que observemos esta figura. Habla de esas 10 competencias del docente moderno, en donde estamos hablando de un docente comprometido, preparado, organizado, tolerante, abierto a no ser el contrador de la historia. Pero vienen otras competencias que hoy en día, por esta misma situación, no solamente por esta situación, nos exige que seamos un poco más innovadores en nuestros procesos para poder enseñarle o compartir parte de nuestra historia, parte de nuestros conocimientos a los estudiantes. También, otro elemento, otra competencia, es el entusiasta de estas nuevas tecnologías. Hoy en día, en la parte presencial, o ya sea en esta situación remota en la cual nos encontramos, tenemos que ser muy entusiastas con esto de las nuevas tecnologías. Perderle el miedo. Esto es una cuestión, simplemente, de dedicarle un poquitico más de tiempo. En el argot de la tecnología, de computadores, es cacharrear. Cacharrear es dedicarle, mirar qué recursos tenemos a la mano, de la infinidad de recursos que tenemos a la mano, de los cursos que ustedes han tenido, también aquí en la unidad virtual de la Universidad de Santo Tomás, en donde les están dando una serie de herramientas para que ustedes las utilicen. También, otro elemento, estas competencias, es una persona muy social, más ahora, en donde no tenemos a nuestros estudiantes en forma presencial, sino a través del computador. Manejo de las redes sociales, manejo de las redes de comunicación, para poder estar en contacto con ellos. Y convertirnos en un docente, en un docente donde está abierto a aprendizajes nuevos que permitan o faciliten este proceso de enseñanza de aprendizaje. Hoy en día, nos estamos enfrentando a una educación online, learning. No es una educación virtual, porque esa tiene otros elementos, otros componentes. Es como la combinación de ambos. Vamos a tener, como la figura que está en la parte de abajo, unos encuentros de clase, yo diría, normales, entre comillas, porque, igual de todas maneras, es un encuentro sincrónico en donde nosotros vamos a vernos, o por lo menos a escuchar a nuestros estudiantes de forma remota, en el horario de clase, normales, no de corriente. Pero hay una situación que debemos tratar de que estos encuentros con nuestros estudiantes no se conviertan como en esa parte monótona, en donde sea el docente, el que esté, hable, y hable, y hable. Y la participación del estudiante, como bien lo, había un meme, inclusive, en donde hablaba de que en donde es que participa más el estudiante. No, pues cuando se están despidiendo, chao, profe, gracias, profe, muchas gracias por todo, profe, hasta luego. Sí, no, se trata de hacer un poquito más dinámico a la clase. Pero hay otra situación. Es importante tener un lugar, un espacio, en donde nosotros podamos administrar todo este proceso educativo con los muchachos. Entonces, que un quiz, ¿no? Precisamente, listo, saquen su hoja, respondan a las siguientes preguntas, me entregan la hoja de académico. Aquí nos toca utilizar otro tipo de, digamos, elementos, en este caso, creados por la tecnología, en donde nos permita desarrollar también esa actividad de forma virtual, ¿sí? De igual forma, la entrega, el desarrollo de los trabajos. Entonces, existen varias herramientas que nos van a facilitar este proceso. Bien. Profesor, una cosa, es que quería comentarle que no se le está escuchando bien, y es porque le rosa la camisa, el cuello de la camisa, con el micrófono. Vale, listo. Entonces, hay una interferencia, gracias. Gracias, muy amable. Ya me están escuchando mejor, sí, ya, yo vi que mejoró el micrófono. Sí, ya mejoró muchísimo más. Bueno, vale, qué pena. Muchísimas gracias. Entonces, retomando un poquitico esta parte, habla precisamente de las herramientas que nosotros podemos empezar a utilizar precisamente para administrar este proceso con nuestros estudiantes, es decir, un lugar, un espacio en donde podamos desarrollar una serie de actividades, como por ejemplo, las evaluaciones, los cuises, algunos parciales, entrega de actividades, y que uno las pueda calificar, pero que ellos a su vez también tengan esa realimentación, no retroalimentación, no solamente en ese instante en que nos vamos a encontrar con los estudiantes, de esa forma remota, sino que ellos a través de una plataforma puedan tener acceso a esa realimentación. En la institución están manejando lo que es la plataforma Moodle, se están creando los cursos, me imagino yo. Entonces, muchas de estas herramientas les van a ayudar para ese proceso. Ahora, en un determinado momento en que no haya la posibilidad de utilizar ese Moodle, voy a mostrarles una herramienta muy buena, que es un LMS, es el Scology. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre lo que es el EducaPlay. Es una herramienta online que me permite crear una serie de actividades educativas multimedia y utilizarla dentro de nuestro proceso educativo, en clase, en ese encuentro remoto que tenemos, que sea un poco más participativo. De igual forma, vamos a mirar el editor de recursos educativos interactivos, que es el Excel IRM, para crear una serie de herramientas que me van a ayudar, inclusive a mejorar las herramientas que puedo utilizar dentro de la clase. Y el Scology, que es el LMS, que es el Sistema de Gestión de Aprendizaje, en donde usted puede llevar un control de administración, foros, actividades, cuestionarios y calificación de cada uno de los estudiantes. Entonces, vamos a hablar de lo que es EducaPlay como tal. Digamos, las características. Como tal, es una plataforma para la creación de actividades multimedia. Es una herramienta online que nos permite crear una serie de actividades de aprendizaje en donde nosotros podemos utilizar un crucigrama, unas imágenes, podemos hacer, inclusive, unos test para que el estudiante pueda desarrollarle manejo de imágenes. Es muy intuitiva, faciliza, no requiere que ni usted ni el estudiante tenga que hacer algún tipo de instalación en el computador. Bueno, estas actividades que usted desarrolla son compatibles con cualquier LMS. En este caso, por ejemplo, el número que usted lo va a utilizar, simplemente se hace el embebido, que es lo que llamamos para poder vincular esa actividad con la plataforma y se pueda evaluar. Claro está que esa actividad, esa sí ya no sería gratuita. Y otra, pues, que todos esos recursos que se desarrollan por cualquier usuario están disponibles y se pueden insertar o se pueden utilizar mediante el SCORM en la plataforma Moodle. ¿Qué actividades podemos crear? Existen diferentes tipos de actividades. Ahora lo vamos a ver ya, digamos, en directo. En este momento quiero hacerles un resumen general de qué actividades son las que podemos desarrollar. Adivinanzas, completar, crucigramas, un diálogo, un dictado, ordenar letras, palabras, relacionar mosaicos, ruleta de palabras, relación sopa de letras, test, módulos, interactivos. Es decir, hay diferentes tipos de actividades que uno puede desarrollar para apoyar nuestro proceso de aprendizaje y utilizarlos en esa situación remota. Entonces, voy a ingresar a la plataforma. Me permite un segundito. Listo. Bueno, esa es la plataforma EducaPlay. No sé si alguno de ustedes ya la habrá utilizado, sabe cómo utilizarla, qué actividades. Profes, profes, ¿hay alguno que de pronto ya la haya utilizado? Ya la han utilizado, vale, muy bien. Ok, perfecto, vale, muy bien. Bueno, entonces, para aquellas personas que de pronto no la conocen, podemos tener... Vale, ya veo que varias docentes la han utilizado. Muy bien, perfecto. La cuestión es cómo llevar esta plataforma a un esquema, por ejemplo, ya de utilización en una clase remota. Estas son algunas de las bases de datos, digamos, de recursos que están ubicados dentro de esta plataforma EducaPlay que las podemos utilizar y crear la suya. Inicialmente voy a mirar esta, esta de sopa de letras. ¿De acuerdo? La idea, la idea cuál es? Que usted desarrolle su propia actividad, ¿sí? Y que la utilice como una herramienta para el desarrollo de cada una, digamos, de esas clases. ¿Sí? Entonces, hombre, necesito que un estudiante, entonces usted puede empezar a... Bueno, Jorge, hágame un favor, búsqueme la palabra biotecnología. Ah, listo, profe, entonces vamos a buscar biotecnología. Busca la palabra biotecnología. Alguno de ustedes la ve, profe, y me van diciendo en qué parte la podemos estar colocando. Si se alcanzan a ver las letras, profe. O biología o tecnología. ¿Alguno de ustedes alcanza a mirar alguna? ¿Encuentra? Bueno, ya encontré una. Yo ya encontré una. ¿Sí? Sí, se ve, pero no he encontrado ninguna. Bueno, aquí aparece una. Aparece tecnología. Hombre, entonces, bueno, Jorge, hágame un favor. Para usted, ¿qué significa la tecnología? ¿Cómo podemos aplicar la tecnología? Entonces, es como empezar a utilizar esta herramienta, no solamente para que el estudiante la haga por fuera, sino que directamente en su clase, en ese encuentro remoto, usted pueda utilizarla para dinamizar un poco la clase, para que el muchacho sea más participativo, ¿sí? Y de esta forma, pues, se logra hacer como una especie de interacción. Aquí está, vea, tío, biotecnología, ¿sí? Entonces, le va diciendo, bueno, Jorge, a ver, huíquelo, ¿dónde está? ¿En qué parte está? ¿Por fila? ¿Por columna? Sí, y ahora diga a usted qué es la biotecnología, qué entiende usted por biotecnología, ¿sí? Un ejemplo, ¿vale? Digamos, esa es como la idea de estas herramientas, de la utilización de las herramientas, no necesariamente para que las haga posterior, que perfectamente se pueda hacer, ¿sí? Sino que él, que algo que usted desarrolle pueda utilizarse dentro de esa misma dinámica de la clase para que no sea usted solamente el docente que le está hablando, explicándole que sí, voy a colocarles una presentación en PowerPoint, ¿sí? Y a veces esa presentación en PowerPoint que aparece todo de una vez y usted empieza a hablar y entonces, digamos, no se vuelve, no se dinamiza la participación de estudiantes, ¿sí? A ver, ese era un ejemplo sencillito. Cuando usted quiere, digamos, crear una actividad, ¿sí? Vamos a iniciar acá. Usted puede ingresar por, inicialmente, yo lo estoy haciendo por mi cuenta de Google, directamente por email. Bien, y ahí hay, por ejemplo, por ejemplo, ahí coloqué para este, para el desarrollo de este, de este taller. Por ejemplo, un test de investigación, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esta herramienta? ¿Cómo la desarrollamos? La podemos compartir, descargarla, carla dentro de la misma plataforma mudo, puede ser, o, como les decía, utilizarla y descargarla. En este caso, en este caso, o este es mi espacio, ¿sí? En donde yo veo todas las actividades, yo la puedo estar editando o crear las actividades. Por ejemplo, si usted quiere crear cualquiera de estas actividades, que este es otro elemento importante que tiene esta plataforma, por ejemplo, vamos a crear acá un lucigrama. En el momento en que usted ya le llene toda la información, él le va a desplegar... Él le va a desplegar un especie de tutorial que le va a orientar... Regalame un segundito... Regalame un segundito... Regalame un segundito... Un establecido... Que le va a orientar cómo es que usted puede desarrollar este tipo de actividades. Es libre, es gratuito, pero tiene unas opciones premium que esa sí ya es paga. Pero normalmente usted las puede desarrollar, las puede utilizar gratuitamente sin ningún inconveniente, colocar el límite de tiempo. Pero si usted lo va a utilizar como una herramienta dentro de ese encuentro virtual que tenemos con el muchacho, ese encuentro sincrónico, no le ponga tiempo, no lo haga. O algunos botones de ayuda que usted lo puede hacer perfectamente dentro de ese proceso. Aquí aparece un tutorial para que usted pueda, por ejemplo, cómo hacer un lucigrama. Él le va a mostrar todas y cada uno de los elementos para poder realizar un lucigrama. O sea, es bastante fácil. Los tutoriales son muy fáciles, muy sencillos, para que usted los pueda utilizar y desarrollar cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo acá este crucigrama, ¿sí? Que dice para desarrollar una actividad en una de las materias que estoy dando en las unidades sobre tendencias de administración. Entonces, las utilizo de esa misma manera. O sea, cojo el listado de mis estudiantes y empiezo a preguntarles cómo. Es decir, los hago hablar, participar. Dinamizo un poquitito más, digamos, como esta experiencia. ¿Bien? Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta referente a esta herramienta EducaPlay. Que ya varios, varios lo han utilizado, pero no sé si ustedes tengan alguna inquietud sobre esta situación. No tiene ninguna inquietud, no hay ninguna pregunta referente a EducaPlay. Bueno, muy bien, entonces. Cuando yo miro cada una de estas actividades, hay una parte de opciones, cualquiera de ellas, en donde él me va a permitir descargar esta actividad, insertar ese en un LMS, ¿sí? Publicarla en Google Classroom, para los que de pronto en un determinado momento utilizan Classroom, o ubicarla inclusive en Microsoft Teams. O sea, se puede desarrollar, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas? Preguntas hasta el momento. Profe, esta herramienta de EducaPlay es totalmente compatible con Moodle, ¿cierto? Sí, es totalmente compatible con Moodle, inclusive con otras herramientas. El Moodle es un LMS, entonces, estas, usted las puede desarrollar, ubicarlas dentro de la misma plataforma, e inclusive, como aquí lo comentaba, en Google Classroom, en Microsoft Teams, para el desarrollo de esa actividad, o simple y llanamente usted desarrolla esa actividad, y la maneja, digamos, a través de, digamos, de, de, de ese encuentro tutorial. Hay una pregunta, ¿qué es lo que comparto con los estudiantes? Bueno, para compartirla con los estudiantes, cada uno de estas… Por ejemplo, voy a entrar a, voy a entrar a este test de investigación de mercado, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo ya abierta esa, esa actividad que yo creé, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo decirle compartir. Al decirle compartir, yo la puedo compartir, Classroom, Teams, o a través de este enlace, que es el que me permite, es decirle a los estudiantes, o enviarles, por eso dice copiar, enviarles, enviarles ese enlace, para que ellos puedan ingresar y presentar esta actividad. Hay una situación, esto es público, ¿qué significa eso? Que ellos van a realizar la actividad, pero como tal, yo no puedo evaluarla, digamos, automáticamente en, 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 en Moodle, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente es eso, es, es pública, ¿sí? Y aquí está esta otra partecita que es el embebido. Este embebido es el que nos va a permitir ubicar ese cajoncito verde de la actividad dentro de la plataforma en la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Pero esto sí ya tiene que ver con una pequeña opción o configuración HTML que usted va a ubicar dentro de esa, dentro de la plataforma, ¿vale? Vale, profe. Nos están haciendo otra pregunta aquí, que cuál es el número máximo de recursos que puede crear en su cuenta. Y yo tendría otra pregunta. Como usted dice que es embebido, ¿podríamos utilizar esto como si utilizamos el Padlet? Bien, referente a la primera pregunta, la cantidad, sí hay un, hay un pequeño límite en razón a la gratuidad de, de esta, de esta herramienta. Bueno, son aproximadamente 10 actividades lo que usted puede desarrollar acá, ¿sí? Dentro de esta plataforma gratuita. Y sí, efectivamente, así por el estilo del Padlet o cualquier otro, usted las puede, las puede colocar, de hecho, el embebido, ¿sí? Aquí en esta parte de compartir, este embebido es el que nos permite, directamente, así como con el Padlet, ubicarla en la plataforma, de tal forma que el estudiante o usted lo pueda ubicar dentro de Moodle, por ejemplo, ¿sí? Directamente. Pero, como vuelvo y le digo, no habría el registro de quién está participando o quién lo está presentando. Hay otra situación, que es la que les comentaba anteriormente. Es decir, que yo la puedo ubicar en esta parte de opciones, en el LMS, a través de un SCORM, ¿sí? En Moodle, pero hay una pequeña situación, y ahí nos dice cómo hacerlo. Es que, para poder hacer esa parte y que un estudiante, o sea, que le quede particularizado a un estudiante, le diga, usted ingresa, hace la actividad y automáticamente le va a calificar. Pero, para poder hacer eso, sí ya no es con la gratuita. Esa sí hay que, hay que hacer un pago, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos situaciones. Una, ubicarla como un video para que quede como una especie de video o actividad general que la pueda hacer cualquier estudiante, pero yo no voy a tener un control de quién participó, quién desarrolló esa actividad para calificarla. Salvo que usted tenga este EducaPlay pago, y esa sí le va a permitir ubicarla dentro del Moodle. Sí, sí me hago entender. Sí, profe. Aquí, bueno, nos están pidiendo, nos están preguntando que si lo pueden poner como embebido, pero pensaría que mejor como ventana emergente. Sí, claro, puede ser de las dos maneras. Recuerde que cuando uno está trabajando en Moodle, puede ubicar una actividad directamente como embebido. Es decir, así como usted puede colocar en Moodle un video y que se vea directamente dentro de la plataforma, también puede ubicarlo para que se abra en una ventana emergente, de tal forma que, digamos, el estudiante no pierda la secuencia del curso. Sí, o sea, se puede dar esas dos opciones, pero esa la configuro directamente en Moodle, en la plataforma Moodle. Sí, aquí es construir la actividad y qué es lo que yo quiero desarrollar con esa actividad en una clase, por ejemplo, remota, en la que vamos a desarrollar un tema. Yo lo puedo utilizar como, por ejemplo, una actividad de presaberes o una actividad de refuerzo al finalizar una temática como tal. Entonces, listo, ya entendimos toda la temática. Listo, chicos, vamos a hacer esta actividad. Usted abre el EducaPlate, la coloca ahí en Teams, en la clase, y empieza a ubicar con los muchachos que están ahí cómo desarrollarla y empieza usted a realimentar o retroalimentar los temas vistos de la clase, por ejemplo. Entonces, eso permite que haya una mayor interacción en la clase con el estudiante. ¿Vale? Entonces, listo, profe. Muchísimas gracias por su aclaración. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Ya veo que varios docentes la han utilizado y es simplemente el por qué, el para qué y en qué momento usted la puede utilizar. Repito, puede ser una actividad de tarea, de clase, donde le diga al muchacho, listo, usted me desarrolló esta actividad, tómalo un pantallazo, muéstremelo, envíemelo, que si usted lo desarrolló, o directamente dentro de esa misma actividad usted la puede desarrollar. ¿Vale? Bueno. Me dice acá que el recurso me permite tenerla como actividad sumativa. Bien, sí, siempre y cuando, siempre y cuando, como les decía, este recurso o esta plataforma es libre, es gratuita, hasta cierto momento. Si ya usted la quiere como una actividad sumativa, sí ya entrarían ya a hacer el pago del paquete de EducaPlay, que les permitiría ubicarla, por ejemplo, en Scorn, en Moodle, para que sea sumativa. Es decir, para crear una actividad que el estudiante la pueda realizar y que automáticamente le genere la calificación respectiva con el Moodle. Bien, vi esa pregunta. No sé si de pronto haya alguna otra y si quedó clara la respuesta. ¿Qué recurso que yo creo de mi cuenta que ya tengo inscrito? A ver, cuando yo estoy creando los recursos, desde esta actividad EducaPlay, queda para absolutamente todas las personas. Inclusive, entrando a mi cuenta, aquí aparecen unas de matemáticas creadas por Sergio Ortega, Colombia, un crucigrama, adivina las palabras, Juan Sebastián Martín Sánchez de Colombia. Es decir, queda dentro de esa base de datos que usted perfectamente las puede utilizar, ¿de acuerdo? O que son libres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a mirar acá una sobre historias, zapatillas, bueno, adivinanzas, sobre tecnología, bueno, enfrentar con el cliente básico de Colombia. Entonces, por ejemplo, de geografía, de tecnología, una sopa de letras de tecnología, ¿sí? Usted perfectamente la puede utilizar. Obviamente, primero, la mira, sí, es factible utilizar. Esas actividades quedan aquí, quedan ubicadas acá. Hay más de 2 millones 380 mil actividades de cualquiera, tipo test, completar, relacionar, o sea, lo que llamamos normalmente el emparejamiento o relacionar columnas. Entonces, cada una de ellas, pues, usted las puede perfectamente utilizar. Muy bien. Profe, le interrumpo un momentito. Solamente es para hacerles un anuncio a los profesores que nos acompañan. Acabo de compartir el enlace para que, por favor, registren su asistencia. Está en el chat. Pueden ingresar a él. Muchísimas gracias. Adelante, profe. Ok, listo. Bien, es que, ¿qué otra pregunta tienes ahí en el chat? Nos están preguntando, bueno, que en otras aplicaciones debe configurarse como público. O sea, la pregunta que nos hicieron más arriba. El recurso que creo que queda público para cualquier otra persona. Sí, sí, esto sí queda totalmente público. Y aparece una serie de etiquetas, ¿sí? En la parte izquierda aparece Antropología, Arte, Biología, Ciencias Económicas, Geografía, Historia, Lema, Música, Pedagogía, Psicología. Sí, entonces, por ejemplo, en Ciencias Económicas hay más de 6.000 recursos. Entonces, ahí aparece Lenguajes, Crucipandemia, Glosario, Plan de Marketing, Logística, ¿sí? Entonces, aquí aparecen diferentes tipos de etiquetas con las cuales usted puede, pues, revisar y también identificar para qué edades. Sí, más o menos entre 17, 18, 20 años. Y, pues, ahí ya entraría una especie de nivel de conocimiento, ¿sí? Que puede ser utilizado. Aquí hay una investigación de mercados, acá hay otra cuenta de activos, acá hay otra que tiene con estado financiero, sesión empresarial, telefonía avanzada, actividad IBC, el endeudamiento, contabilidad, entidades rurales, el cursigrama en los 5 termos, ¿sí? Entonces, como ven, ahí hay muchísimas, muchísimas actividades que se pueden utilizar sin ningún inconveniente para el desarrollo de las actividades. Pero pienso que lo ideal es que cada uno, pues, cree su actividad, ¿sí? Cada uno crea su actividad, de las que les comenté, puede ser adivinanza, puede ser completar, crucigramas, puede ser ruleta de palabras, mosaico de imágenes, es decir, hay infinidad de cositas que, digamos, se pueden hacer para el desarrollo de cada una de estas actividades, ¿vale? Bueno, muy bien, listo, es tratamiento de la evaluación, listo, perfecto. Bueno, voy a continuar con la siguiente, con la siguiente, el siguiente tema, ¿sí? Bien, el siguiente tema que nos atañe hoy. Entonces, ya vimos EducaPlay y vamos a mirar el Excelirnit. No sé si alguno lo conozca o lo haya optimizado, el Excelirnit es una plataforma para realizar contenidos educativos digitales, es decir, viene como una especie de esquema en el cual usted puede desarrollar, por ejemplo, una cartilla educativa o sobre un tema en el cual usted puede vincularle cualquier cantidad de tipo de información, videos, imágenes, animaciones. También le permite hacer una realimentación o una serie de evaluaciones. Y hay algo que permite el Excelirnit es que lo puede trabajar directamente usted desde su computador. Es decir, no es online, usted lo puede desarrollar desde su computador, instalarlo. Ya les voy a decir cómo se hace y en qué lugares que uno puede descargar esta herramienta que me parece muy interesante para desarrollar esos procesos con los muchachos. El Excelirnit es un programa libre, es abierto, es gratuito para crear sus contenidos de forma muy sencilla, rápida. Se descarga, es descargable, se instala, es gratuita, es disponible para todos los sistemas operativos. Si usted tiene un equipo Mac, lo puede descargar, instalar. Si usted tiene un equipo con Windows, inclusive si lo tiene con Linux, también permite hacer esa situación. También permite, o sea, la posibilidad de catalogar los contenidos y publicarlos en diferentes formatos. Es decir, puede ser con una especie de sitio web navegable, adaptable para diferentes dispositivos. También es un estándar educativo para trabajar en Moodle y otros LMS. Es decir, usted los puede vincular directamente al Moodle para desarrollar otra serie de actividades. Es una página de HTML única para que se puede imprimir y trabajar cómodamente. Y obviamente tiene diferentes diseños a la GIF desde el menú. Es decir, posibilidad de crear diseños desde este Excelirnit. Aquí les estoy mostrando un pequeño ejemplo que utiliza directamente Excelirnit con un tutorial creado precisamente en Excelirnit. Es decir, hay un esquema en donde aparece el índice de instalación, entorno de trabajo, editor. Y todo esto es desarrollado en esta misma plataforma, en donde, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece un video. Es decir, usted puede desarrollar, crear sus contenidos, actualizarlos y ubicarlos como una especie de página web. Es decir, contenidos educativos, una especie de página web, en donde usted puede colocarle videos, animación y evaluaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros con Excelirnit? Él permite crear una especie de árbol de navegación para poder mover dentro de cada uno de esos contenidos que estemos desarrollando. Permite escribirse un editor de texto también, ¿sí? Podemos copiar información desde otras aplicaciones. Obviamente, tener en cuenta lo que tiene que ver con derechos de autor. Ya ahora vamos a mirar unos lugares desde donde usted puede descargar imágenes libres, que no tenga ningún inconveniente. Y obviamente desde el mismo PowerPoint también lo puede hacer. Permitir cualquier imagen, pero obviamente no es un editor de imágenes. Es decir, la imagen tal cual como llegó, la estoy ubicando en Excelirnit. Permite incluirle sonidos, pero esos deben estar grabados con antelación. Por ejemplo, para aquellos docentes en inglés, ¿sí? O que requieran, digamos, tener grabada alguna información, que también le permite desarrollar ese tipo de actividades. Permite incluir videos, animaciones, más no crearlas. Pues no es un editor ni de video, ni de audio, ni nada por el estilo. Permite incluir actividades sencillas. O sea, preguntas sin botes, verdaderos, falsos, espacios en blanco, relacionar. Inclusive, dentro de cada una de las actividades, jugarle al famosísimo ahorcado, ¿sí? Con el estudiante. Permite embeber elementos multimedia como videos, presentaciones, textos, audios. Y obviamente permite incluir una serie de actividades realizadas en otras, en otras aplicaciones. Bien, este es el esquema, antes de empezar a mirarlo ya en la plataforma, que tiene el Excel Indie. Hay una parte que es un panel de estructura en donde va todos los elementos que me permiten navegar dentro del área de trabajo. También, esta parte del panel de estructura es el panel donde me permite estructurar jerárquicamente cada uno de los elementos de ese proyecto. Luego aparece el panel de device que muestra la lista de device disponibles para incluir en los diferentes nombres. Entonces, aparece actividades de elección múltiple, actividad de espacios en blanco, actividad de espacios o selección múltiple, actividad de verdadero o falso, un caso práctico. Bueno, ahora vamos a mirar qué otras actividad de espacios en blanco, actividad de espacios en blanco, actividad de espacios en blanco, actividad de espacios en blanco. Aquí está esta página del Excel Indie. Bien, como les decía, esa es la dirección, Excel Indie.net. Aquí aparece una serie de características y también descargas. Descargas, ¿qué significa eso? Que esta herramienta yo la manejo localmente. Localmente, es decir, lo descargo, lo trabajo en mi computador, lo instalo. Puede ser una persona que tenga Linux, tenemos Microsoft Windows o una persona que tiene Apple. Ahí está la versión instalable. Entonces, simplemente usted descarga e instala esa versión. Bueno, tan pronto como usted la haya instalado, vamos a crear acá un nuevo proyecto para que me aparezca en cero. Le aparece de esta manera. Esta es la manera como va a aparecer el Excel Indie. En donde aquí va a estar la estructura para poder navegar, en donde aquí va a aparecer el editor de texto, tareas y las actividades interactivas que yo puedo desarrollar. Dentro de esas aparecen actividades de GeoGebra, por ejemplo, para aquellos docentes que manejan el área de matemáticas, de geometría. Actividades desplegables, cuestionarios SCORM. ¿Qué significa esto de cuestionarios SCORM? Significa que esta herramienta usted sí la puede trasladar directamente al Moodle, sin ninguna restricción. La puede colocar como un SCORM. Y dentro del Moodle la configura para que cada uno, digamos, de los estudiantes pueda desarrollar las actividades y, digamos, poderlas evaluar, poderlas calificar. Que a veces esa es como la preocupación que tenemos muchos docentes. Bueno, pero yo necesito es cómo evaluar, cómo calcular los estudiantes, cómo, digamos, evaluar la actividad. Ahí aparecen actividades como preguntas de elección múltiple, selección múltiple, verdadero o falso, rellenar huecos o completar videos interactivos. Aparece también otra serie de contenidos para descargar ficheros, galerías de imágenes. Entonces, para este ejercicio creé una pequeña estructura para mirar, digamos, las bondades que tiene este SCORM. Y repito, esto aquí no estoy navegando en internet, aquí estoy es localmente desde mi computador, no es en internet, no es online. Es localmente desde mi computador, yo la descarro, la trabajo, la pruebo y después de que ya está lista, lo que hago es llevarla a mi plataforma. En este caso, para Moodle. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a hablar hoy sobre investigación de mercados. Aparece una serie de componentes, de elementos, de estos señores, aparecen una serie de imágenes, ¿sí? Y luego, posteriormente, en la parte derecha, aparece la estructura, elementos del sistema de mercadeo, ¿sí? Y luego, posteriormente, aquí hago este esquema de tal forma que dentro de la investigación de mercados es importante la toma de decisiones. De decisiones. Ah, entonces, ¿qué es eso de tomar decisiones? Ah, listo, tenemos aquí una imagen donde me resume a nivel general de la toma de decisiones. Y aquí yo puedo establecer, por ejemplo, qué se hace en el primer paso, qué se hace en el segundo, qué se hace en el tercero. Esto, usted lo programa, lo desarrolla. O sea, no es difícil, no es difícil, no es difícil, es fácil, es de sentarse uno, obviamente, mirar los tutoriales para aprender a desayunar, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí uno puede colocar una actividad de realimentación. Entonces, mire, vamos a jugar, por ejemplo, la horcada, juego de la horcada. Esa actividad usted la puede hacer. Entonces, proceso de selección de alternativas. Entonces, escriba ahí la letra, selección de alternativas. La A, no, no apareció. La D, la N. Ah, la C. Ah, listo. Por ejemplo, que la Z, no, no está. La D ya está. La B. Y le va haciendo el matachito, de tal forma de que podamos, o que pueda, muchachos, ir incorrecto. La respuesta correcta es decisiva. ¿Sí? Así. Y, por ejemplo, un video. Un video tomado. ¿Sí? Y, perfectamente, el muchacho lo puede estar. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a mirar el otro tema. Ah, proceso de investigación de mercado. Ah, que es cómo se desarrolla el proceso de investigación de mercado. Que estas son las fases de investigación de mercado. ¿Sí? Usted empieza a desarrollar toda una estructura que va a permitirle a usted generarle una serie de contenidos, contenidos para el desarrollo de cada una de estas actividades. ¿Sí? Y, posteriormente, hacer una evaluación. Ah, entonces, listo. Vamos a, por ejemplo, acá te digo, diseñé, diseñé este tipo de actividad, una lista desordenada, de ordenar secuencialmente los pasos para tomar decisiones, mueve las opciones para ordenarlas. Ah, ¿cómo así? Ah, entonces, listo. Yo puedo empezar a jugar con estos elementos de tal forma que se generen esa serie de actividades con el estudiante y hacer la realimentación. No es correcto. La respuesta es en tan es desorden. Esto es lo que usted tiene que hacer. Ah, una pregunta de elección múltiple. Ah, entonces, vamos a ubicar esta. Ah, sí, esa es la correcta. ¿Sí? O sea, este usted lo puede ir desarrollando. ¿Cómo lo va desarrollando? ¿Sí? Voy a pasar ya a lo que es el Excel Learning en línea y aquí vamos a ver unas dudas. O sea, la idea no es, no es, porque nos demoraría muchísimo tiempo haciendo una capacitación de lo que es el Excel Learning. Sino mostrarles a ustedes esa herramienta como ese espacio educativo que le permite a usted como docente generarle una serie de herramientas de procesos de aprendizaje. Es más, si usted pudiera desarrollar y crear toda una estructura, por ejemplo, una cartilla, serviría como un elemento que le aporta al CEDLAC para investigaciones. La creación de un elemento como estos que permiten que usted los ubique dentro de el LMS. Entonces, regresando acá, aquí aparece en ayudas una documentación y aquí aparece todo un manual tutorial del Excel Learning. ¿Sí? Ubicado en la... Y si nos vamos a dar cuenta, ese tutorial es hecho precisamente en esta herramienta, en Excel Learning. ¿Sí? Ahí nos dice que yo puedo exportar esto que... Este, digamos, esta cartilla o este elemento educativo lo puedo exportar al Moodle a través del Score. ¿Sí? Aquí está cómo es el proceso de instalación. Puede ser en Linux, Windows, Macintosh. ¿Cuál es el entorno de trabajo? ¿Qué es esa estructura? ¿El menú principal? ¿Área de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla el editor de texto? El editor de texto tiene una serie de elementos, de herramientas que le permiten desarrollar todo esto que acaba de ver acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero editar. Yo quiero... Esta es la que dice. Esta está como vuelvo y le repito. Localmente no es en línea. Local en mi computador. Y acá en el lapicito lo que hago es editarla. ¿Editarla para qué? Para modificar, voy a ampliar acá. Voy a colocarla en pantalla completa en donde yo voy ubicando toda esa información. Voy adicionándole. ¿Sí? Aquí tengo todos unos elementos que me permiten organizar la información. ¿Sí? Y simplemente le estoy diciendo hecho. Ya quedó. ¿Sí? Los procesos. Puedo, inclusive, cambiarle los estilos. En este momento está estilo manual. Puedo utilizar este otro estilo. Cambiarle la forma. Cambiarle el estilo. ¿Sí? Aquí ya me cambió. O puedo cambiarle a otro tipo de estilo, tipo presentación. ¿Sí? Pero eso es lo que usted entraría ya a diseñar dentro de esta estructura. Aquí aparece una relación de aprendizaje en donde usted las puede editar, colocar más actividades. Y cada una de esas actividades, pues, usted las va diseñando con la realimentación, la retroalimentación. Y aquí en esta partecita, en la parte izquierda, usted va a colocar más actividades. Por ejemplo, vamos a añadir otra página para este tema. Entonces, vamos a renombrarla y vamos a colocarle acá, por ejemplo, evaluaciones. Evaluación. Listo. En esta parte de evaluación, entonces, digo, vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, de selección múltiple. Entonces, aquí aparecería la pregunta, las opciones que yo le voy a dar y la realimentación para la opción. Bueno, si esta opción es la verdadera, simplemente le hago un clic acá y le voy añadiendo más preguntas, obviamente, o más opciones para cada pregunta. De tal forma que sea una pregunta de selección múltiple con una sola respuesta, ¿sí? Con cuatro opciones. De las cuatro opciones, ¿cuál es la verdadera? O seleccione la que corresponda. Preguntas tipo de CAES. ¿Sí? O de elección múltiple en la que de una pregunta pueden haber varias opciones de respuesta correcta, ¿sí? Está, por ejemplo, esta otra actividad que es ya de GeoGebra, ¿sí? Pero esa sí ya viene vinculada directamente con esta herramienta de GeoGebra. Es decir, realice usted la actividad de GeoGebra, coloque la URL y denle las respectivas instrucciones, sugerencias para que él pueda desarrollar en cada una de esas actividades. bien. Preguntas, abro, abro el panel de, den preguntas para, para el Excel. Bueno, pues, más que preguntas, profe, nos dice una profesora, la profesora Jessica, que ella nos lo recomienda para crear unidades didácticas, que también puede ser incrustado en Moodle, pero que sí sería pertinente manejar una capacitación un poco más profunda, porque esta herramienta es un poco más profunda. es un poco más compleja, entonces, nos agrada, bueno, desde la unidad, nos agrada tener esta, estas apreciaciones, porque podríamos diseñar un poco más adelante una, un encuentro totalmente dirigido al desarrollo de esta herramienta. Sí, claro, es que precisamente lo que yo les comentaba, o sea, no es un proceso, digamos, de capacitación, sí, es decirles, mire, tenemos esta herramienta, esta herramienta es libre, es gratuita, es, es local, es decir, yo la puedo trabajar desde mi computador, no es online, sí, para poder crear estos tipos de, de, digamos, de, digamos, de elementos, eh, para la enseñanza, para el aprendizaje, eh, digital, para que uno como docente la pueda utilizar como herramienta dentro de Moodle, sí, efectivamente, ya, para un proceso de capacitación de esto, ya, eh, incorporaríamos un poquito más de tiempo, eh, para poder hacerlo, porque ya empezar a hablar sobre las plantillas, empezar a hablar sobre cómo empezar a añadir las páginas, cómo remontarlas, cómo editarlas, pues, eso ya lleva un poquitico, eh, más de, más de tiempo, ¿sí? Pero, pero, lo que les digo, o sea, la, la idea es, eh, hoy, eh, que, ustedes, digamos, conozcan, eh, esta serie de herramientas que les va a, digamos, facilitar ese, ese proceso, esos encuentros, eh, remotos que ustedes van a tener con los estudiantes, porque, tal como veo las cosas, eh, esta, esta, esta cuarentena, se nos alargó un poquitico más, y así, tal como vamos, creo que vamos hasta diciembre, eh, esperemos que no sea así, pero parece que todo apunta hacia allá, bien, entonces, no sé si, si alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, aunque voy a complementarles un poquitico esta partecita, digamos, ya cuando, cuando usted tiene ya finalizado, esta, esta, esta actividad, con sus diseños, con cada uno de los, de estos herramientas, actividades, usted simplemente la va a exportar, y puede exportarla como un sitio web, para que se maneje localmente, ¿sí? o como un score, y ese score, es el que usted va a trasladar al Moodle, ¿sí? para que dentro de su plataforma Moodle, usted la pueda trabajar con sus estudiantes, obviamente, ya debe estar terminada, ya debe estar finalizada, ¿sí? y, como vuelvo y les repito, esta es una creación, esta es una creación, esta es una creación, y les permite a ustedes, por ejemplo, puntuar, eh, para el CD-LAC, ¿sí? aquí hay una partecita, mira, eh, precisamente en esta parte de ayuda de los manuales, en donde aparece, precisamente, la elaboración de materiales, para poderlo trasladar, hacia, eh, los diferentes LMS que se tienen, ¿sí? entonces, formatos, actividad, elaboración de materiales, publicación de los contenidos, ¿sí? es decir, eh, una persona que, que, que desee empezar a trabajar con esta, digamos, con esta herramienta, con esta plataforma, pues, eh, tiene, digamos, los, los elementos, eh, los tutoriales, para que autodidactamente lo pueda, lo pueda desarrollar ¿sí? ahí está todo el proceso, eh, mire, ahí aparece, desde la parte de instalación, desde la parte de, eh, los entornos de trabajo, los primeros pasos, ¿sí? que se pueden desarrollar, ¿sí? bien, perfecto, de todas maneras, les recuerdo a mis profesores, a los profesores que están conectados con nosotros, que, eh, al igual que las otras actividades que desde la unidad venimos desarrollando en este espacio de periodo intersemestral, pues, están siendo grabadas, y posteriormente serán compartidas con todos ustedes a través del canal de YouTube de la universidad, entonces, ustedes también podrán acceder posteriormente a estas, a todo lo que nos está compartiendo el profesor Víctor, y de todas maneras, eh, no dejamos a un lado las sugerencias que nos hacen, eh, desde el chat, y si es, eh, y podremos considerarlo un poco más adelante para una, para una actividad exclusiva de esta, de esta temática. Muchísimas gracias y adelante, profe. Y listo, vale, muchísimas gracias. Muy bien, eh, entonces, eh, si no hay ninguna pregunta, eh, inquietud más adicional sobre el Excel-Irne, eh, quiero pasar ya a lo que es el LMS, como tal. Vamos a continuar con la presentación como, como tal. Bueno, eh, primero que todo, eh, ¿qué es un LMS? Un LMS, como tal, es un, es un sistema que nos permite gestionar, que nos permite administrar, eh, nuestros salones, nuestros cursos, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, obviamente, ¿de acuerdo? Existen muchos LMS, el Moodle es uno de ellos, el Blackboard es otro, eh, Chamilo es otro, eh, existen varios, varios LMS. A ver, Teams no es un LMS, ¿sí? Teams es un área de trabajo, lo mismo que el Classroom, ¿sí? No es un LMS, tiene una parte de ese LMS, ¿sí? Pero, pero, directamente, la filosofía del LMS hace referencia a todo un sistema general de administración de los estudiantes, de los cursos, en donde usted puede diseñarle, eh, actividades, foros, en donde usted puede hacer las evaluaciones, calificar las evaluaciones, hacer la realimentación o retroalimentación de esas capacidades, es decir, es toda una plataforma que le facilita, eh, digamos, este proceso en el cual estamos viviendo a los, eh, docentes, ¿sí? En este caso, nosotros no somos docentes virtuales, docente virtuales, tiene otras connotaciones, ¿sí? Acá es entre docente virtual y presencial, entre comillas. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos unos encuentros, no tutoriales con los estudiantes, sino de clase normal con los estudiantes a través de Teams, que se va a desarrollar en Santo Tomás, en donde vamos a explicarle, vamos a mostrarle, eh, mediante documento, videos o las herramientas que les, eh, que les mostré en el día de hoy, ¿sí? En donde vamos a tener interacción directa con el estudiante todos los días, sí, resulta que la clase normalmente es a las seis de la mañana, a esa hora estamos en nuestra, eh, nuestra presentación, nuestra clase remota, pero el estudiante requiere y nosotros también requerimos de un lugar en donde podamos administrar todo eso que el estudiante va a desarrollar y lo que nosotros le vamos a ubicar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un LMS, ¿sí? Vamos a entrar directamente a ese LMS, que es el Schoologic. Voy a entrar al mío, ¿sí? Para, digamos, mostrar la experiencia, eh, que pude desarrollar con mis muchachos el semestre anterior. Es muy intuitiva, es muy intuitiva, esa es la ventaja de este, de este LMS. Bien. Inicialmente, cuando estamos hablando de este LMS, él le permite crear una serie de cursos, tener unos recursos que se van a utilizar, ¿sí? Adicionales, ¿sí? Y administrar, por ejemplo, las materias. En este caso, por ejemplo, marketing internacional, ¿sí? O sea, usted crea los cursos, ¿sí? Aquí en mis cursos, usted simplemente va a unirse o crear un curso. En el instante en que usted crea los cursos, él le genera automáticamente un código. Este código que estoy subrayendo acá. Ese es el código que usted le va a entregar a sus estudiantes para que ellos puedan ingresar como miembros del curso. Entonces, estos, todos estos, son mis estudiantes con los cuales interactué el semestre anterior. Entonces, de esa forma yo puedo controlarlo, saber quién ingresó, ¿sí? Y empezar a ubicarle cada uno de los elementos que voy a utilizar dentro de este LMS. En esta parte, para agregar contenidos, cuando creo el curso, empiezo a agregar o carpetas, o agregar una tarea para que ellos entreguen una actividad, agregar una prueba o un cuestionario, agregar una evaluación que es muy similar a la prueba, agregar algunos archivos, enlaces o herramientas externas, agregar un tema de discusión que es un foro, ¿sí? De discusión o una página web, álbum de medias, agregar paquete, los paquetes SCOR, que es los que les venía comentando, bien sea del Excelirni, bien sea del Educaplay, pues, con su limitante del pago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hice? En ese momento, igual, lo vimos en cortes, segundo corte, y en esta parte, el segundo corte, yo le estoy ubicando cada uno de los materiales y actividades que el estudiante va a desarrollar durante una fecha determinada. Usted programa esas fechas determinadas, ¿sí? Entonces, en esta parte de materiales, le estoy ubicando presentaciones que yo hice, documentos, videos, retomo un capítulo, algún libro, lo puedo ubicar ahí, de tal forma que el estudiante tenga el material a la mano, es decir, cada uno de estos estudiantes puede ingresar y mirar cada uno de estos elementos, mirar los videos, y también yo lo que hago es establecerle cada una de las actividades. En este caso, por ejemplo, estuvimos trabajando sobre un foro de competitividad internacional, ¿sí? Entonces, yo les coloco ese foro de competitividad internacional, una pregunta, un video, por ejemplo, y ellos me tienen que hacer cada uno de los aportes. Esos aportes pueden ser uno por cada estudiante, o que exista una interlocución entre cada uno de ellos. La ventaja es que esto me permite calificarle en la medida en que yo voy a evaluar la participación, le coloco la calificación, puedo colocarle un comentario, y que el estudiante vea el comentario, es decir, hacerle esa reloalimentación individual o a nivel general, yo la puedo hacer acá como un comentario. En este caso, acá tengo 31 publicaciones, cada una de ellas evaluadas, evaluadas, y en esta parte yo puedo editar o mirar las calificaciones de cada uno de ellos, con las realimentaciones o comentarios, ¿sí? De los estudiantes que participaron. Entonces, de esa forma yo tengo un control, y obviamente lo que hago ya es empezar a trasladar esas calificaciones a, digamos, los formatos ya institucionales, ¿sí? Entonces, esto me permite desarrollar esta actividad. Como les digo, miren, es muy sencilla, muy intuitiva, fácil de desarrollar. Ahora, hay algo muy importante, y esto ya tiene que ver más con ese aspecto pedagógico. Cuando yo voy a colocar una actividad, debo ser muy claro con el estudiante de qué tipo de actividad es el que, perdón, él tiene que desarrollar, o debe desarrollar, la fecha en el que debe ser entregada dicha actividad, ¿sí? ¿Cómo están, si usted va a organizar los grupos, cómo están organizados cada uno de los grupos, qué elementos o fuentes bibliográficas son las que debemos tener en cuenta para que los muchachos puedan realizar la actividad y establecerle también en qué momento y fecha es que me van a entregar dicha actividad. Entonces, aquí aparece cada una de las actividades y cada una de ellas yo las puedo mirar y evaluarlas, ¿de acuerdo? Entonces, me van saliendo cada una de las actividades, yo las puedo ir revisando directamente en la plataforma, ¿sí? Directamente en la plataforma y colocarle una calificación, una valoración, ¿sí? Aquí también puedo mirar las calificaciones de cada uno de ellos, en este caso es un trabajo en grupo, entonces me sale la calificación solamente, obviamente, de las personas que ubicaron dicha actividad en la plataforma, que permite también. ¿Cómo lo desarrollé? Yo trabajé en Teams y en Teams grabé cada una de las sesiones. ¿Por qué? Porque es que los estudiantes a veces tienen dificultades para la conexión, tienen dificultades, X o Y dificultades, entonces no todo el mundo puede asistir a la clase, más en este tipo de situaciones. Entonces, simple y llanamente, lo que hice fue crear mi propio canal de YouTube y montar cada una de esas videos para que el estudiante pueda acceder y mirarlos posteriormente. Y esos quedan acá dentro de esta plataforma. También, ¿qué podemos hacer? El cuestionario, el parcial. Aquí en la parte de agregar contenido, vamos a agregar una prueba o un cuestionario. En esa prueba de cuestionario, usted le da el nombre, la fecha en que se van a presentar los puntos, en este caso vamos a darle 50 puntos, qué tipo de categoría es, si es un cuestionario o crear la categoría, cuál es el periodo, si es una calificación numérica o si es una rejilla de valoración. Ella me ayuda a crear esa rejilla de valoración. Si quiero que el estudiante la vea directamente o que lo haga posteriormente, estadística de calificaciones, comentarios, y yo la creo. En el instante en que la creo, él me genera una configuración para empezar a ubicarle cada una de las preguntas. verdadero o falso, opción múltiple, ordenamiento, preguntas abiertas con respuestas cortas, completar espacios en blanco, una correlación o emparejamiento, ¿sí? Y aquí están las diferentes preguntas. Agregarlas de un banco de preguntas, es decir, usted puede crear 50 preguntas y de esas 50 preguntas solamente dejar 10 o 15 preguntas para este cuestionario y de tal forma que no a todos los estudiantes le salga la misma pregunta, ¿sí? O sea, uno puede valorar eso. Y en la parte de la configuración es donde usted le va a dar todas las instrucciones de cómo se va a desarrollar dicho cuestionario. El momento en que está habilitado, desde qué momento queda habilitado el cuestionario, la hora, o sea, la fecha, la hora y hasta qué otro momento se cierra el cuestionario. Si hay un límite de tiempo, ¿cuántos intentos va a tener el estudiante para presentar el cuestionario? Es decir, es una especie de configuración muy similar, pero más sencilla a la que ustedes pueden desarrollar el mudo, ¿sí? Ordenar aleatoriamente las preguntas, sí y cómo quiere que salga. Una pregunta por página o utilizar saltos por página, el idioma que es estándar, revisión de la pregunta. Esto es más para la parte ya de realimentación. Inicialmente, pues no quiero que vea las entregas, las respuestas, sino hasta el instante en que voy a realimentar. Cuando voy a realimentar, pues simplemente le digo sí, miremos las respuestas, de tal forma que el estudiante pueda ingresar y verlas. Y aquí me aparece una vista previa, comenzar el intento y automáticamente, después de que se respondan las preguntas y sale el tiempo que tiene el muchacho para poderlas presentar, va a aparecer los resultados. en este caso, esto fue lo que sacó y esta es la información que yo voy a ubicar en mis formatos institucionales de la Santo Tomás. Pero mira que aquí ya tengo control sobre cada uno de los estudiantes desde la parte, por ejemplo, de las evaluaciones o de cada una de las actividades de este LMS. Aquí está la de cuestionar el primer corte, cuestionar el segundo corte y en el tercer corte lo que hicimos fue un trabajo, un material en donde yo le estoy colocando cada una de las actividades, qué es lo que tiene que hacer y algo muy importante, cómo le voy a evaluar esa actividad. Es decir, aquí le digo al estudiante qué porcentaje tiene ese trabajo, unos enlaces para que el muchacho pueda también desarrollar esos trabajos, cuál es la fecha de entrega y la rúbrica de valoración de esta actividad. Si yo le estoy preguntando que es un informe, entonces empiezo a identificar esa variable o esas rúbricas de valoración para poder realizar la respectiva calificación. Y obviamente, obviamente, aquí están cada una. Si le digo, por ejemplo, que quiero que haga un mapa conceptual, ejemplo, si quiero que haga un mapa conceptual, le digo de dónde quiero que haga ese mapa conceptual. Entonces, este es un trabajo que les puse, por ejemplo, ferias internacionales, ruedas de negocios, háganme un mapa conceptual. Pero, ¿qué es un mapa conceptual? Aquí está. Le estoy diciendo, mire, esto es un mapa conceptual. ¿Sí? Porque no todos los estudiantes tienen claro esa temática, lo que es el mapa conceptual. ¿Sí? Le estoy diciendo, mire, si ustedes quieren utilizar este recurso, es el Sema Tools, que es libre, que es gratuito, está la forma de instalarlo, está el tutorial y está el esquema de valoración o la rejilla de valoración de ese mapa conceptual. Es decir, le estoy dando todas las herramientas para que el estudiante pueda desarrollarla sin, digamos, mayor dificultad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están todos los cursos que he ido creando y con los cuales manejé estas situaciones en el semestre pasado. Sé que la institución va a utilizar el Moodle, pero no sé si todos los docentes alcancen a tener su aula lista o, bueno, no sé cómo vaya a desarrollarse en estos momentos, pero esta sería una muy buena alternativa muy fácil de trabajar de organizar cada uno de sus grupos y administrarlos en un LMS. Como ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo control sobre el estudiante, control sobre las actividades, control sobre las evaluaciones, las califico y simplemente las traslado ya a el formato institucional de evaluaciones de la universidad. entonces quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre esta herramienta. profesores, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿O queda súper claro todo? Cuando queda todo súper claro en la pregunta, eso es o porque el docente es muy bueno o porque no se entendió mayor cosa pero eso es que se entendió todo muy bien. Yo sí creo, lo que pasa es que los profesores a veces somos un poco penosos y no nos gusta preguntar. Cuando ya empezamos a cacharrillar y a buscar las herramientas pues entonces nos surgen todas las inquietudes. Vale, perfecto. Pues doctora Nete, esto era lo que quería comentarles sobre pues en esta charla de la experiencia la experiencia que yo pude desarrollar y que he venido desarrollando fuera de otras herramientas que uno va trabajando para estos procesos de encuentros remotos y de administración sobre todo de las actividades con los estudiantes que a veces esa es como la dificultad que veo hoy en día con los profesores ¿Cómo evalúo? ¿Qué le hago para evaluarlo? ¿Será que el parcial se lo envío por correo y que él me lo devuelva? ¿Cómo hago? No sé qué hacer para poder evaluar a los estudiantes. Esta es una muy buena alternativa para desarrollar este proceso. Entonces ahí les dejo esas pequeñas inquietudes que espero que les sirvan que esa charla les sirva para su buen desarrollo docente en la Universidad de Santo Tomás. Sobre todo profe porque al principio puede verse un poco complejo y digamos que más trabajo para nosotros pero de cierta manera al implementar estas herramientas nos podrían facilitar a nosotros sobre todo la parte de evaluación y también nos ayudarían a hacer las clases un poco más dinámicas y variarles porque tengamos en cuenta que los estudiantes no aprenden de la misma manera ni de la misma forma ni al mismo ritmo que todos entonces sí es muy interesante y desde la unidad los invitamos a que pues exploren estas herramientas que nos acaba de compartir el profesor Víctor con la finalidad de que pueda ser implementado en cada una de nuestras clases obviamente no dependiendo del área específica pues tal vez no las podamos implementar todas pero sí pueden ir poco a poco aprendiendo nuevas cosas involucrando a sus estudiantes y lo mejor es que son totalmente compatibles con Moodle ya sabemos que nos va a tocar un poco este semestre debido a la situación en la que estamos pasando trabajar un poco más con las aulas virtuales que tiene la universidad y que tienen nuestros espacios académicos sí una cosa que al principio dedicarle un poco de tiempo pero eso se va a haber compensado más adelante en digamos ya en el proceso cuando usted requiere evaluar cuando usted requiere dedicarle ese tiempo adicional para calificar en el instante en que usted dedique un poquitico de tiempo antes a organizar cada una de estas herramientas pues ya más adelante va a ser mucho más fácil y vamos a descansar porque realmente a los docentes se nos duplicó triplicó este trabajo en esta herramienta por lo que le digo o sea no es educación virtual es prepararnos para otro tipo de interacción mediada por las TICS pero que requieren un público más de exigencia entonces yo quiero agradecerles a usted doctora Níctel a la doctora Claudia Roncancio por la invitación espero que les haya sido de ayuda esta charla que les haya gustado y muchísimas gracias y me place mucho volver a verlos a escucharlos claro que sí profesor muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación muchísimas gracias a los profesores que nos acompañaron en este webinar de esta semana vamos a tener muy en cuenta las recomendaciones que ustedes nos están diciendo de dedicarnos un poco más a las herramientas y esperamos contar con el apoyo más adelante del profesor Víctor para analizarlas y mirar la posibilidad y el momento oportuno para volverles a ofrecer a ustedes una explicación o un encuentro mucho más específico por cada una de ustedes les agradecemos su presencia no olviden sus observaciones en el para aquellos que no lo han diligenciado sus observaciones en el enlace para registrar su participación en este webinar muchísimas gracias aprovecho para darle algunos recordarles más bien que la escuela de verano no solamente son estos webinars sino también hay diversas actividades que el CRAI nos ofrece que nos ofrece el departamento de bienestar institucional por favor los revisen la programación que se envió a todos sus correos el lunes en la tarde ahí está la programación las actividades del CRAI están en la web cada mes ellos están organizando actividades diversas para su beneficio y todos estos entran como parte o hacen parte de la escuela de verano muchísimas gracias mis profes y si bueno no tienen alguna otra inquietud o otras preguntas al profesor o hacia o hacia a mí pues damos por concluido nuestro encuentro recuerden mañana no tenemos actividades nos vemos el martes de la próxima semana en el por este mismo canal a la misma hora con el webinar feedback de las actividades tiempo y calidad de las respuestas el lunes por la tarde si hay algún profesor de odontología o de la división de ciencias de la salud en general tenemos nuestro segundo encuentro con herramientas didácticas virtuales para el proceso de formación en presencialidad remota dirigido especialmente a los profesores del área de la salud muchísimas gracias por estar con nosotros y nos seguiremos viendo y nos seguiremos escuchando el martes sí señora el martes a las 3 30 por este mismo canal tenemos el siguiente webinar organizado desde la unidad de desarrollo curricular y formación docente para odontología no para odontología es el lunes a las 4 de la tarde odontología laboratorio dental optometría es para el lunes a las 4 de la tarde para todos los profesores de manera general el martes nos volvemos a encontrar en el en otro webinar gracias con mucho gusto mi profe bueno muchísimas gracias y me refiero muchas gracias muchísimas gracias profesor muchas gracias interesante muchas gracias gracias esta vez como utilizamos un formato de tabla gracias Gracias. Gracias. Gracias.